El Señor se fijó en un perro muerto en una pulga, en un gusano como yo. No lo sé, porque Él me prestó atención, pero sí sé que lo hizo porque Él me salvó. Me formó para su gloria y que Dios sería glorificado. Por eso estoy aquí testificando hoy, porque creo que el Señor será glorificado a través de mi testimonio, de la gran salvación que ha sido para la gracia de Dios y rezo al Señor para que me ayude a engrandecer a Cristo al contar cosas de mi pasado. ¿Y dónde estoy ahora? Crecí en la iglesia y alrededor de los cinco o seis años hice la oración del pecador en los escalones de la casa de mi abuela. Recuerdo dónde fue. Y también recuerdo, con el paso de los años, que mi esperanza estaba en esa oración, yo aceptando a Jesús. Yo siempre volvía a eso, recordaba ese lugar, pensaba en ello y tenía seguridad y esperanza en eso. Mi esperanza no estaba en Cristo. Mi roca firme no era Él. Yo confiaba en una estructura que parecía ser fuerte, pero que al final me defraudaría. Sobre los doce años empecé a ir a la tienda con mi madre. Había ido antes, pero no me había fijado en las revistas hasta ese momento. Era mientras hacía fila para pagar. A los doce años me convertí en un adicto a la pornografía y durante los siguientes tres, nueve años de mi vida, fui un esclavo de eso, ya fuera en Internet o a través de las revistas. Estaba viviendo para la lujuria. Eso era lo que me controlaba. Era lo que me satisfacía. Y lo increíble es que no importaba cuánto tengas con ello, siempre te deja vacío. Una de las cosas más grandes, más engañosas sobre el pecado es la búsqueda del pecado. Si buscas el pecado, hay euforia y excitación. Pero una vez obtienes el pecado y te satisfaces con él, te deja devastado y vacío. Como escuché una vez, el pecado te lleva más lejos de lo que quieras ir. Te atrapará por más tiempo del que quieras y te costará más de lo que quieras pagar. Alrededor de los 18 años, mis padres me sacaron de la escuela para estudiar en casa. Yo les mentía, no estudiaba nada. Básicamente, jugaba videojuegos durante 14 o 15 horas al día, así durante 5 o 6 años de mi vida. Eso era todo lo que hacía jugar. Jugar y jugar. Sentía más gozo siendo un personaje de videojuego, preocupado por pasar niveles del juego y por las vestimentas de mi personaje que de mi persona en la vida real. Cuando tenía y llegué a los 18, mis padres me obligaron a tener el permiso para conducir porque ni tan siquiera quería conducir, solo jugar. Quería sentarme en casa, en el ordenador, jugando todo el día. Ese era mi Dios, mi ídolo. Yo estaba en Internet consumiendo pornografía. Yo estaba literalmente en mi corazón postrado y adorando eso como si fuera mi Dios. Y, ¿sabes qué? Miró hacia atrás ahora y veo que fui un tonto. Iba a ganar aquello y a perder mi alma para toda la eternidad. Como a los 18, realmente odiaba el pecado de la pornografía. Me refiero a la vergüenza que con mi vida realmente me hacía miserable. Inclinaba mi rostro, clamando a Dios y diciendo, Dios, no volveré a hacer esto otra vez. Pero volví a hacerlo. Estaba controlado por eso. Los impulsos me venían a mí para buscar el pecado. Me controlaban totalmente y yo de verdad que me esforzaba por liberarme. Recuerdo haber hecho cursos, haber puesto filtros para Internet. Tenía 18 años y tuve el impulso de subir a Internet mi testimonio porque me sentí libre de la pornografía durante unos 30 días. Así que puse un vídeo en YouTube. Tres años antes de que Dios me salvara, tres años antes de que empezaran a ser libremente honesto, recuerdo que lo puse y empecé a caer otra vez en el pecado. Lo borré y lo quité. Intenté buscar mi liberación de la pornografía. Hay algo que quiero enfatizar y es muy importante. Mi Dios era la libertad. Mi Dios no era Cristo. Yo buscaba la libertad en vez de buscar a Cristo. La razón por la que iría al infierno era obviamente mi pecado. Pero mi gran ídolo era la libertad. Yo quería ser libre de la pornografía, ser libre de la masturbación. Quería sacarla de mi vida. Recuerdo una relación que tuve y pensaba que si me casara con esa persona, ¿cómo viviría conmigo mismo estando casado y subconsumiendo pornografía? Yo no quería una situación así. Así que tenía toda esa tristeza en mí y estaba motivándome en esa búsqueda de la libertad. No estaba en Cristo. No había visto la cruz tan bonita como es. Estaba totalmente engañado. Otro sitio en el que encontré una falsa seguridad fue en Romanos 7, donde Pablo dijo que él hacía las cosas y que no quería hacer. También recuerdo a otras personas en mi vida quienes me daban seguridad de que estaba salvado por lo que dijo Pablo en Romanos 7. Ahora puedo mirar atrás y entender que Pablo hablaba de cuando él era un fariseo. Naturalmente, Pablo quería ser libre de estos pecados porque su perfección estaba en buscar la ley. Era la salvación por sus obras. Y al final él dijo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese es Cristo. En Romanos 8, 13, vemos que es por el Espíritu que hacemos morir los deseos de la carne. O moriremos. Recuerdo que mientras creía, leía Mateo 5, 30. Acerca de que si tu ojo derecho te hace pecar, arráclatelo. O corta tu brazo. Si no, irás al infierno. Parece una locura. Mis amigos y yo leíamos ese pasaje. Pensábamos que no podía significar eso. Porque en ese caso, quería decir que iremos al infierno. Pero si somos cristianos, rezamos, creemos en Jesús, vamos a la iglesia. Así que, por eso decíamos que no podía significar eso. Corintios 6, 9 dice, No os engañéis, los inmorales sexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces yo pensaba que no podía significar eso porque yo iría al infierno. Que no heredaría el reino de Dios. Cuando miraba a mis amigos, la mayoría de ellos estaban igual que yo. Y yo pensaba, bueno, todos ellos son cristianos. Yo también soy cristiano. Yo no miraba este libro. Y que es la Biblia. Por lo tanto, mi petición hoy es que ustedes lean este libro, la Biblia. Su vida se acopla a él. ¿De verdad usted ha nacido de nuevo? ¿Es así salvo? ¿Ha sido usted regenerado? Ezequiel 36 dice que en cuanto a regeneración, que las tierras desoladas, que fueron estériles como un desierto, serán ahora como el jardín del Edén. Y Dios dice, sacaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Te daré un nuevo espíritu y obedeceré mis estatutos. Me di cuenta que esa no era una realidad en mi vida. A los 21 años creía que yo era salvo, pero estaba perdido. Una noche empecé a ir a un estudio bíblico, comencé a interesarme por la palabra de Dios. Empecé a decir a los chicos de la iglesia que debemos ser liberados de la pornografía y la masturbación y lo que nos iba a costar. Todos parecíamos tener seguridad. Filtros en internet. Hicimos un curso de 60 días, pero nada de eso funcionó. No estábamos salvos. Por eso no funcionaba. Me fui a casa. Entré en la salita y mi familia estaba viendo un programa en la que tele, con supermodelos. Lo miré durante un segundo y vi a uno modelo. Y todos esos pensamientos de lujuria fluyeron en mi mente. Me fui a mi habitación, me senté y sentí que la lujuria me sobrepasaba. Los pensamientos no podían ser eliminados, encerrados. Miré otra vez y me di cuenta de que no tenía el Espíritu de Dios en mí. Iba a usar mi ordenador otra vez para la pornografía. En vez de eso, revisé mi Facebook. Algunos compañeros con los que había estado en el estudio bíblico, esa noche me habían enviado un mensaje en el que había una lista con cosas positivas como, es increíble lo que Dios ha hecho en tu vida. Me senté y me di cuenta que Dios no había hecho nada en mi vida. Todo era obra de James Jennings, obra mía. Me había esforzado tanto en limpiar mi parte exterior que no tenía un corazón nuevo dado por Dios. No había nacido de nuevo. Esa noche aclamé a Dios y Él me salvó. Al final, renuncié a mi salvación por mis obras. Era tan fácil decir que estaba salvado solo por mi fe en Cristo, pero yo intentaba ser salvo por otras. Intentaba ser aceptado por Dios para ser libre. Yo siempre hablaba de mi liberación de la pornografía cuando estaba perdido, porque ese era mi Dios. Ahora tener la belleza de Cristo, saber que Él se hizo pecado por mí y que sufrió la ira de Dios. Dios sacrificó a su único Hijo en la cruz por mis pecados. Personalmente pienso que es increíble, impresionante. No me di cuenta que fui salvo esa noche. Fui liberado de la pornografía y la masturbación. Ya no era un esclavo de eso. Unos meses más tarde, cuando realmente entendí la doctrina de la regeneración que significa hacer de nuevo, me di cuenta de que yo no fui salvo a los seis años. Me acerco a muchas personas a través de Libre Honest. Quizá alguien que tenga 50 años pueda decir que fue salvo a los seis y que fue esclavo de la pornografía durante 40 años de su vida y que es un cristiano. Yo también lo decía. Ahora le digo, amigo, no eres un cristiano. Yo no era un cristiano. Romanos 6, 18 dice, hemos sido liberados del pecado y hemos venido a ser esclavos de la justicia. Corintios 5, 17 dice, si estás en Cristo, eres una criatura nueva. Lo anterior pasó. Todo es nuevo. Y sabemos por qué. El verso 18 dice, todo esto viene de Dios y todo eso es lo que pasó esa noche. El Dios vivo invadió mi vida. Tuve los barcos de guerra del Espíritu de Dios al lado de mi pequeña fortaleza de pecado y descargaron tanta fuerza que lo destruyeron. Eso fue hace tres años. Y Dios hizo esa obra. Y desde entonces hay un campo minado a mi alrededor y cada paso cuenta un mal paso. Igual que hizo David y cometió adulterio, cometió asesinato. Los cristianos pueden caer, pero ya no soy el que solía ser. Soy esclavo de Cristo. Mi gran gozo es servirle. Él es mi amo. No puedo creer. Y durante 21 años, mi amo era el ordenador. Es una estupidez increíble. Dios tuvo misericordia de mí. Él se fijó en mí, un perro muerto. Dios pone disciplina a quien le ama. Hebreos 12 dice, Él viene firme y nos quebranta. Nos enseña que podemos confiar en nosotros mismos. La raíz de todo esto tiene que ver con el corazón. La razón por la que yo veía pornografía era porque yo era un egoísta. Y la razón por la que yo usaba libros era porque ese era el lugar donde yo podía gozar con mis actos. Puedes convertir cualquier cosa en un Dios. Puedes hacer que liberarte del pecado sexualmente sea tu Dios. Eso es lo que yo había hecho. Así que yo les desafío a que examinen sus corazones, porque todo tiene que ver con el corazón. Es muy importante entenderlo, porque debemos buscar al Señor sin ataduras con el mundo. Espero que esto os anime a todos. Me sorprende a Dios que Dios me salvará. Él permitió que viniera el libro nuestro y que no fuera un desastre. Yo iba desencaminado hacia una herejía. Recuerdo que cuando estuve salvo estaba metiéndome en el tema de la iglesia. Doy gracias a Dios que fue fiel y me devolvió a este libro acercándome a Dios. El Señor me salvó a buscar la libertad en vez de buscar a Cristo. Durante 18 años de mi vida fui duro con mi vida. Una vez que entendí que estaba, la liberación, busqué esa liberación y no a Cristo. Si el Hijo te libera, serás completamente libre. Pero es el Hijo el que te libera, no tú mismo. Debemos renunciar a nuestro propio poder. Jeremías 17.5 dice, Maldito el hombre que pone su fuerza en su carne, pero bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. Confío que el Señor seguirá santificándome a que con su obra y que ha hecho en los últimos años, que no ha terminado, cuando fui salvo, sentí que ya no habría más luchas. Y el Señor me enseñó que James tenía un problema con su corazón y con sus cosas que nunca pensé que eran pecado. El Señor me lo enseñaba, aquellos que resistan hasta el final serán salvos. Así que busquen con todo corazón una relación de amor con Jesús. No desperdicien sus vidas. Si el Señor pudo salvarme, a mí, a alguien que jugó a videojuegos durante 15 horas al día, un esclavo de la pornografía, estaba tan avergonzado que no podía contárselo a nadie. Podía hablar por Internet, pero no en persona, porque me ponía en una máscara y vivía una vida totalmente falsa. Si Dios pudo salvarme a mí, usarme para empezar en Live Honest, es solo por la gracia de Dios. No doy crédito por todo lo que pasó. Todo vuelve a Él. Solo quiero animarles. En esta es la única vida. Nunca volveremos a vivir otra vez. Esta vida terminará en un momento. El mañana no está garantizado. No sabemos cuándo el Señor va a volver. La cascada del final de tu vida llegará pronto y debes estar preparado para el lanzamiento, el lanzamiento hacia la eternidad. No tengo miedo a la muerte. ¿Dónde está su aguijón? La sangre de Cristo pagó toda mi cuenta. No temo a la muerte. Temo a Dios. Necesito más temor del Señor realmente. Y rezo para que la gracia de Dios recuerde que solo soy un gusano y un perro muerto. Nada soy. Y no lo digo porque tengo que decirlo. Lo digo porque es verdad. Así que, por favor, escucha. Si estás metido en la pornografía, si aún estás en pecado sexual, si todavía caes en la masturbación, haz morir esas cosas por el Espíritu. Si no les haces morir, pregúntate si tienes el Espíritu. Si te hace pecar, te llevará al infierno. Algunos pueden experimentar cierta liberación, pero tu Dios sigue siendo la libertad y no Cristo, y eso te llevará al infierno. No es para reírse. El que no cometió pecado, se hizo pecado por mí. Puedo presentarme ante Dios por una razón. La sangre de Cristo, su sangre cubre toda mi deuda. Y Él murió en mi favor para limpiarme de todo pecado y purificar a un pueblo celoso de buenas obras. Estoy intentando hacer eso. Necesito la ayuda del Señor. Le fallo de muchas maneras. Por eso te digo que siempre vuelvo a Él, y es allí donde encuentro la esperanza. Mis ojos están siempre en la dirección de Dios, porque Él sacará mis pies de la red, glorificará a Dios. Dios, anímate, que el Señor nos ayude a vivir. Pronto pasaré, y solo lo que Cristo ha hecho permanecerá. Algunos quieren estar donde se puede escuchar la campana de una iglesia, pero yo quiero navegar en un barco que rescate de un metro al infierno. En mi barco hoy en día es Cristo. De lo que más necesito ser rescatados de mí mismo, de cada día. Señor, mátame, crucifícame, llévame de todo lo mío. Que todo sea para Cristo y su gloria. Déjanos conocerte, seguir conociéndote. Amén.